Había una vez, en un lugar muy lejano, dos artistas en su circo más grandes del mundo. Una escapista, que podía escapar de cualquier cerradura que alguna vez inventó, y una corbata tan hábil que parecía como si realmente pudiera volar. Ambos se enamoraron y se casaron, y juntos realizaron de las enseñanzas más increíbles. Y la gente venía desde muy lejos solo para verlos, reyes, reinas, artistas famosos y hasta astronautas. Venían para ver su habilidad, pero también para ver el amor que se profesaban, que era de verdad muy profundo. Ese debió ser un amor muy grande. Sí, era muy grande. Maravilloso. Ellos se mudaron a una hermosa casa antigua, en las afueras de la ciudad. Y cada noche, solían salir a caminar, y los niños esperaban con la esperanza de ver la brillante bufanda blanca que siempre usaba la corbata. Pues sabían que solo tenían que gritar, ¡Trucos! ¡Trucos! Para que la pareja comenzara a realizar el más grande espectáculo solo para ellos. Pero aunque tenían amor, fama y eran queridos, algo les faltaba. Tenemos todo lo que el mundo tiene por ofrecer, dijo la esposa. Tenemos todo, pero no tenemos la cosa que más queremos en el mundo. No tenemos un hijo. Paciencia, amor mío. El tiempo está de nuestro lado. Incluso el tiempo nos ama. Pero el tiempo es la única cosa. El tiempo es la única cosa que nadie puede poseer. Y al pasar el tiempo, se hicieron viejos y no tenían ningún niño. Y siguen imaginando lo hermoso que sería si su casa se llenara con el sonido de un niño jugando. Paciencia, estás muy triste. ¿Quieres que me detenga? ¡Ni se te ocurra! Continúa. Ok. Es un poco triste, pero por favor no llores. Su tristeza los abrumó y los llevó a realizar trucos cada vez más peligrosos. Ya que su trabajo era la única forma de escapar de su tragedia. Y un día anunciaron que realizarían la hazaña más peligrosa jamás conocida. ¿Cuál era? Era muy grande, increíble y peligrosa. ¿Cómo se llamaba? Se llama la Mujer de Fuego. Ella será lanzada por el aire con dinamita en su pelo, sobre tiburones y objetos puntiagudos. Y será atrapada por un hombre atrapado en una jaula. Y esta es la hazaña más peligrosa jamás conocida. Es nuestro destino, dijo la mujer sonriendo tristemente. Deslizando su mano sobre la suya. Es donde nos ha conducido la soledad de la vida. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, yo no lo sé. Te lo diré mañana. ¿Qué? ¿No hay más? Bueno, supongo que tu madre te espera. De hecho, Matilda, me encantaría algún día poder conocerla. Sí, bueno, adiós, Irita Phelps. La veo mañana. Sí, claro. Después de tu primer día de escuela. ¡Gracias! Gracias.